Hola, estamos en Tecnologías Operativas, donde vamos a vivir la tecnología en su máxima expresión. Chequen nada más lo que nos acaba de llegar a los estudios de Tecnologías Operativas. Tenemos en este momento estos plugs, estos sockets, se conectan a la luz en forma directa. Son realmente interesantes. La gran utilidad que tienen estos sockets es que tienen la conexión Wi-Fi. Entonces las conectamos directo a nuestra red inalámbrica y podemos hacer maravillas. La verdad es que es realmente espectacular, vale la pena. Por ejemplo, podemos en un momento dado conectarle focos, podemos conectarle lámparas, podemos conectarle una licuadora, podemos conectarle un estéreo, podemos conectar la televisión, podemos conectar lo que queramos. Y lo sorprendente es que con el control de nuestro teléfono, con su aplicación, podemos estar incidiendo, podríamos estar apagándolas y prendiéndolas. Lo que realmente me motivó en un momento dado a importar estos productos es que ya contamos, por ejemplo, con el Google Home. El Google Home es realmente espectacular, es nuestro asistente personal. Con él podemos estar accediendo con la voz. Lo que es impactante es que lo podemos tener en una recámara. En este caso, en esta oficina, tenemos la planta alta y tenemos la planta baja. Y desde la planta baja podemos estar hablándole, dándole órdenes al Google Home. Es realmente espectacular. En este caso, el Google Home lo tenemos en otra recámara, lo tendremos más o menos como a unos 20 metros. Y vamos a estar dándole órdenes. Chequen nada más lo que podemos hacer con el Google Home. Ok, Google, prende recámara. Chequen nada más. Tenemos estos focos. Estos focos son realmente interesantes. Estos focos son de colores. Estos focos vienen con su control remoto y podemos estar cambiando el color. Pero lo que es muy interesante es, como lo vimos en este momento, podemos prenderlo con la voz. Ok, Google, apaga recámara. Y se apagó. Es realmente espectacular. La verdad es que vale la pena. Otro de los sockets lo conectamos a la televisión. Y vean cómo podemos hacerlo. Ok, Google, prende estudio. Y vean nada más. Ya prendió la televisión. Entonces es espectacular. Vale la pena. Podemos hacer muchas cosas. En este caso, por ejemplo, las lámparas las tenemos conectado. Y aquí. Ok, Google, apagar estudio. Y vean nada más. ¿A poco no está padrísimo? Es una opción muy, muy, muy padre. Si necesitan el Google Home, también lo tenemos en forma separada. En este momento estamos enseñando nada más el socket Wi-Fi. Es una opción realmente interesante y esto lo puede encontrar aquí en Tecnologías Operativas. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!